Noticias, noticias de Florencia. La sexta jornada de vacunación departamental Caquetá del Día nos deja un balance muy positivo para la ciudad de Florencia, teniendo en cuenta que se aplicaron 21 biológicos, los cuales previenen 26 enfermedades inmunoprevenibles. El año pasado, para esta misma jornada de vacunación departamental, hubo no más 117 dosis aplicadas. Para esta vez hubo 527 dosis aplicadas, lo cual nos da un balance bastante positivo y una aceptación en cuanto a los florencianos y las florencianas para aplicar estos biológicos a estos esquemas de vacunación y completar estos esquemas de vacunación a los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres gestantes, personas en edad fértil. Para esta vez estamos invitando también a los florencianos y las florencianas a que sigamos asistiendo a estas jornadas de vacunación. Para este 3 y 4 de julio también estamos invitando a la vacunatón departamental, en donde estamos invitando a que los florencianos y las florencianas acudan a aplicarse la vacuna de sarampión y rubeola, la cual es para los niños que nacieron entre enero del 2010 y diciembre del 2019. Estos niños, la idea es que se les aplique un refuerzo de este biológico para que efectivamente puedan prevenir o evitar alguna enfermedad asociada a estas causas. También estamos con los 9 puntos que hicimos o que se utilizaron el fin de semana anterior. Está Mediset, la Brigada del Ejército, el Dispensario de la Policía Nacional, Salud Vital, el Hospital Comunal de las Malvinas, Salud Vital, IPS San Gabriel, UROCAC, FAMAC y Sinergia. La invitación no solamente es para vacunarse con estos 21 biológicos, también estamos invitando masivamente a los florencianos a que se sigan vacunando contra el COVID. En esta etapa que estamos entre los 40 y 49 años, vamos en el 37% de cobertura de vacunación, así que la invitación es a que estas personas que se encuentren en este grupo de edad acudan a vacunarse. Tenemos una gran cantidad de vacunas, no es excusa de que no hay o que produce síntomas asociados a la vacunación, esto no es cierto. Por favor, estamos invitando desde la Secretaría de Salud y desde la Administración Municipal a que hagamos este esfuerzo para la vacunación, teniendo en cuenta que los índices de contagios se encuentran bastante elevados y asimismo la ocupación de las camas UCI en la red hospitalaria municipal. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz y Seri, alcalde de Florencia, 2020-2023.